Ahora, aunque con algunos minutos tarde de recibir a Mons. Carlos Costillo, arzobispo de Lima, en un mes muy importante, es el último mes del invierno, hace frío y hace hambre. Y los cristianos recuerdan esa frase severa, inapelable de Jesús, tuve hambre y no me diste de comer, como un reproche imperdonable. Gracias. Mons. Carlos Castillo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, Fernando, buenos días televidentes, hermanos, hermanas. Es una alegría poder empezar este mes, que en nuestra iglesia también se celebra como el mes de la creación, el mes de la familia, el mes de la juventud y el mes de la Biblia. Son cuatro temas que están, vamos a hacer varias acciones este mes. Y sobre todo vamos a poner acento en esto que Fernando ha recordado. Vamos a decirle en positivo, tuve hambre y me diste de comer. Creo que es una campaña que hemos comenzado con Cáritas. El señor empresario, presidente de la Asociación Nacional de Industrias. Sí, presidente, señor Salazar Nichis. Salazar Nichis. Él también me ha manifestado que ya están en alance estratégica con Cáritas, de tal manera que todos podríamos contribuir en forma solidaria todo este mes. Entonces, esta campaña está bastante resultando bastante bien. Una excelente noticia que nos da. Se llama Jesús también, ¿verdad? Ah, sí. Jesús Salazar Nichis. Es una excelente noticia esta convergencia entre un gremio empresarial antiguo, como la Asociación Nacional de Industrias, y Cáritas. ¿Cuántos años cumple Cáritas? 23 años. 23 años en Lima, ¿no? En Lima, sí. Bueno, y entonces quisiera decirles también, en general, que pueden ir a las parroquias, a la Catedral de Lima también es un centro de acopio. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Cómo entra uno? ¿Por cuál puerta? Por la puerta de Junín. Junín. ¿Ya? De acuerdo. O en su defecto, si hay algún problema, por la puerta de atrás de la catedral, ¿no? ¿A Zángaro? A Zángaro, sí. No, 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 a Zángaro no es, bueno, ya. Lampa. Lampa, lámpara. Quisiera también decirles que esta semana tenemos ordenaciones diaconales, vamos a ordenar cuatro diáconos, y comenzamos también las actividades por el Día de la Familia, por el tiempo de la familia, es una cosa pendiente que teníamos, porque el tiempo de la familia fue dedicado a los inicios del año por el Santo Padre en Roma, pero lo vamos a hacer para este mes para ir generando todo un trabajo de repensamiento de cómo nuestras familias tienen que ser familias que se consoliden y que sean abiertas también a la diversidad de problemas que tenemos, ¿no? Monseñor, nos ha dicho que es también el mes de la juventud. Así es. Eso me parece tan importante que personas de nuestra generación, de la suya, de la mía, sepan conversar, escuchar el entusiasmo de la renovación que viene de los jóvenes que por naturaleza no se quieren resignar ni a la corrupción, ni a la injusticia, ni a la mentira. En este tiempo de pandemia son los que más han estado activos, no solamente para poder ayudar en actos de voluntariado, de servicio y solidario, sino también que entre ellos se han organizado. Ellos han hecho todo el programa de la Pastoral Juvenil, que es muy interesante, y ahora tendremos la Jornada Arquidiocesana de Juventud, el día 24, que se llama Levántate, te hago testimonio de lo que has visto. Ese es un lema que el Papa ha diseñado, que ha recogido de San Pablo y especialmente de los hechos de los apóstoles cuando se cae el caballo y más bien luego lo levanta el Señor para decirle que sea testigo de lo que ha experimentado. Pero tiene que ver con su escudo episcopal también, ¿no? Levántate, yo te digo, ¿no? La frase de Jesús, una niña muerta. Sí, a ti te digo, levántate. Y es joven a ti, te digo, levántate, pero lo hemos quitado para que sea para todos. Y eso lo dice usted y siente que es lo que quiere transmitir a todos los jóvenes. Sin duda, es la línea general. ¿Por qué? Porque hemos estado en una iglesia que en medio de todo, cada una de formas hay distintas, pero tenemos que salir, ¿no? El Papa dice eso y para eso hay que levantarse como María, ¿no? Que sale a servir a Isabel. Y también, entonces, tendremos el Festival Polideportivo de la Juventud este sábado, el sábado 10, perdón. Luego el Festival Cultural que va a ser el día 27 de septiembre. Y el 24 vamos a tener la Jornada Arqueocesana de Juventud el 24 de septiembre, sábado, después del programa. Ya. Es una jornada en donde más o menos se nos ha invitado a unos 2.500 muchachos. Vamos a comenzar por ahí. De todos los distritos de Lima. De todos los distritos de Lima, de la Arqueocesis, para poder encontrarnos. Les pedimos a todos que vean los anuncios de la página web para ir con sus grupos y participar con la misma solidaridad y efectividad que tienen los jóvenes. justamente porque queremos situar nuestra pastoral juvenil como un hito en la compañía de la vida de los jóvenes en forma permanente. O sea, la iglesia sin pastorales no puede actuar. Tiene que tener pastorales especializadas en diversos sectores para ellos apoyar. Ya le decía yo ahora al señor Jesús que ya se dijo en una de las propuestas es también la pastoral de empresarios. En cada sector vamos a tener formas pastorales y va a haber sacerdotes, personas especializadas que puedan acompañar esos procesos con la iglesia viendo tanto los aspectos más de formación humana como de formación cristiana, pero sobre todo la acción solidaria que puede desarrollarse. De acuerdo, de manera que va a tener un mes de septiembre bastante activo. Bastante activo, sí. En varios frentes. Y bueno, quería citar también que en la Universidad Ruiz de Montoya habrá un buen encuentro que se llama el Seminario Internacional de Investigación sobre Abusos en la Iglesia en donde nosotros estamos presentes también. Eso es doloroso, más bien. Eso es serio, pero es importante porque tenemos que tomar conciencia de que los abusos en la iglesia tienen que, digamos, denunciarse por una parte, tienen que afrontarse, tienen que hacerse una campaña preventiva para que no estemos siempre con estas fallas de la iglesia que son producto del clericalismo, del abuso de costumbres que existen que la iglesia quiere rectificar y en un proceso de conversión quiere solucionar. De acuerdo, permítanos ir a una breve pausa después de la cual escucharemos palabras pronunciadas por el Papa este miércoles en el Vaticano y nos comentará también los textos del Evangelio que corresponden a la misa que usted celebrará mañana a las 11 en la Catedral de Lima y que esperamos que sea transmitida desde las 11 de la mañana. En principio, sí. De acuerdo, es una buena noticia. Muy bien, vamos entonces a la pausa y retomamos nuestro diálogo con Monseñor Carlos Castillo, Bueno, Monseñor, hemos escuchado al Papa hablando el miércoles pasado, miércoles 31, un día antes había sido el Día Universal de Santa Rosa de Lima, no solamente es un feriado en el Perú, y el Papa sabe perfectamente que es la patrona de la policía en el Perú, aunque algunos no quieran rendirle homenaje como corresponde en ese sentido, en ese título, pero también patrona de los enfermeros y enfermeras. Y el Papa mandó un saludo sabiéndolo mucho, sin duda, que hemos sufrido acá por el COVID y lo mucho que se han sacrificado de enfermeros y enfermeras justamente contra el COVID. Sin duda, el Papa ha hecho una especial referencia al Perú, él tiene una devoción especial también, como en Argentina existe, en muchos países del mundo, a Santa Rosa. Y lo que más destaca es que esta reflexión que hace él sobre la importancia del discernimiento es una manera de afrontar el reto más grande que existe hoy día en la humanidad, de salir de las pasiones, de los razonamientos apurados que evitan realmente profundizar y que están llevándonos a la violencia. Y por eso el tema que tenemos con el Evangelio, por eso este domingo es relacionado con eso, el discernir, el ponderar las cosas, el saber diferenciar el grano de la paja, lo interesante de lo absurdo. Y por eso entonces nos viene muy bien este camino, porque es el que también tuvo Rosa de Lima. Rosa de Lima a veces la hemos pensado solamente como una persona que se tortura y no sabemos por qué. En realidad no se torturó, lo que hizo es cumplir con algunas cosas que le obligaban sus asesores espirituales que en esa época pensaban que era el camino de purificación de los malos espíritus. Y en segundo lugar, ella sí, bueno, los asumía porque obedecía a lo que le sugerían, pero hay una cosa muy importante, es que Rosa tomó posición sobre su relación con el dinero, por ejemplo, y el oro, hablaba, lo hemos comentado la semana pasada, y siempre fue muy inteligente para relacionar solidariamente pobres y ricos en la ciudad. Era muy conocida porque sabía hablar con toda la gente y llamarla a la conversión. Por eso es tan unitaria, todos tienen una imagen de Rosa distinta, pero simultáneamente es muy unitaria. Y es casi seguro, escuché al doctor, no me acuerdo, Ramón... Mujica. Mujica. Es un gran estudioso, un gran admirador de Santa Rosa de Lima y de su iconografía. Y hizo una reflexión interesante sobre los perros. Los perros siempre los consideramos agresivos, el perro en la visión cristiana es más bien el que acompaña el camino. Pero ella volvió a la tesis del perro agresivo, en tanto que pensaba que eran los perros que agredían a los indios, con los cuales muchos españoles conquistaron y condenaron a muerte a muchas personas. Y eso en el sentido de ella se identificaba con el sufrimiento de los indios. Y eso es lo que yo también he estado empezando a encontrar en las imágenes que hemos tenido, como dijimos, en el camino al cielo. Bueno, el asunto esencial es el discernimiento para poder vivir hondamente en el camino del Señor. Y en este evangelio del domingo se plantea claramente eso. Es decir, no se puede seguir al Señor si es que uno no se centra en Jesús y es capaz de dejar de lado inclusive lo más cercano que llamamos la familia. No porque Jesús quiera destruir la familia, sino porque Jesús la alienta en base justamente a quitarle el aspecto, podríamos decir, reductivo, de interés propio, de interés, como estamos viendo ahorita en las regiones, en diversas partes, que yo por luchar por mi familia, por mi grupo. Lamentablemente. Lamentablemente termina en una mafia. Estamos viendo demasiado eso. Termina en una mafia. Sí. Y entonces el Señor nos invita. Mafia quiere decir familia, además creo que en dialecto italiano. Algo así, sí. Nada menos. Por lo menos era una familia en el sur de Italia. Y entonces esta manera de desviar los valores en nuestra sociedad por intereses propios destruye nuestra capacidad de amar. Entonces, ¿por qué nos centramos en Jesús? Jesús, porque Jesús nos introduce su espíritu y nos da esa capacidad de ver más lejos, que enseña además a calcular, pero a calcular con espíritu. Por eso, por los dos ejemplos que pone el Evangelio de mañana. Sí, pues. El Evangelio, el de la guerra, que una persona, el vago real, lo calcula para poderle decir hagamos la paz, porque está uno en pérdida, el otro es más fuerte. Lo mismo que si alguien quiere construir. Una torre, dice Jesús, es algo más que en campesinos y pescadores. El Papa habló de ellos. Pero aquel es un arquitecto, es un constructor. Tiene que estudiar un presupuesto antes de lanzarse a construir. Así es. Entonces, es un cálculo, pero tiene que saber, para no dar vergüenza ante los demás, tiene que saber hacerlo y no llenarse de palabras y luego no hacer las cosas. Monseñor, esperemos entonces que este mes, tal y como nos ha dicho usted, sea un mes fecundo para la Iglesia, para su trabajo como arzobispo de Lima y que lleguemos a una primavera de una manera un poco más apaciguada como país, con algunos problemas resueltos. Sí. Yo quisiera darles la bendición, recordando a los jóvenes sobre todo, no solamente que vengan a este encuentro, sino que como jóvenes, justamente en la edad más bella y más enérgica y creativa de nuestra vida, puedan también introducir la reflexión y la ponderación para poder hacer posible una sociedad mejor y vivir el reino de Dios en esta tierra. El Señor nos dice, quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Quien no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Cargar la cruz no es llenarse de flagelaciones ni de actitudes masoquistas como algunos grupos han hecho, que finalmente cuando se sigue el camino del Señor también crean grupos especiales. No. Sentarse en Jesús significa aprender a amar como Él nos ha amado. Y eso presupone una enorme apertura para romper con todo aquello y los aspectos de nuestra vida en donde el amor no está presente y convertir todo en un amor gratuito, generoso y justo. Por eso mi bendición hoy día es para todos los peruanos, especialmente para los limeños y los jóvenes limeños y las familias limeñas en donde tenemos que despojarnos de distintas cosas que nos atan a una forma de ser un poco, podríamos decir, encerrada, un poco ambigua, en donde no nos decidimos por madurar y comprender y nos encerramos en ideas que son simplemente prejuicios. Por eso, que la ambición no nos gane, que el discernimiento, como dice el Papa, se imponga a nosotros y podamos en el Espíritu del Señor caminar inspirados por Él y haciendo su voluntad. Padre bueno, bendice a nuestro pueblo y que este mes tengamos realmente una primavera en el desarrollo de las iniciativas de nuestro pueblo, con nuevos líderes, personas capaces de abrir caminos de solidaridad, de justicia y de paz para el Perú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, por su presencia constante en este programa y por su palabra de aliento suya, pero también por la palabra del Evangelio, que se esfuerza usted por hacer llegar a todos este mensaje de hace dos mil años que sigue siendo quizá más necesario que nunca en una sociedad como la nuestra expuesta en las pasiones de división y de odio. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes por su sintonía. Quédense con RPP. Ya viene familia.com con Jesús Vélez. Muy feliz fin de semana.